clave para ahora darle la bienvenida a un gran amigo, a un verdadero emprendedor serial, a nuestro queridísimo Mauricio García, para platicar de situaciones muy, muy importantes para usted. Es absolutamente necesario que pensemos en el futuro, que pensemos en ese momento en el que nos vamos a retirar, que se va a acabar ya el trabajo por fin, pero que queremos mantener nuestra vida como la hemos manejado con este ingreso. Y por esto, pues, con mucho gusto con el queridísimo Mauricio García. Mauricio, ¿cómo te va? Hola, Toño, muy bien, gracias. Siempre por la oportunidad, estamos muy bien, un día ocupado, como siempre, ayudando a las personas que nos dan la oportunidad de brindarles una segunda opinión sobre lo que están haciendo. Algo de lo que me he dado cuenta en estos últimos años es de que hoy las personas quieren saber cómo realmente tomar control de sus finanzas. Y es que a raíz de todo lo que ocurrió en el 2008, de todo aquella colapso financiero, donde muchos se dieron cuenta que tenían que tomar, asumir mayor responsabilidad también y estar más involucrados en lo que era el crecimiento de su dinero, pues hemos recibido desde aquel entonces, ¿no? Este, mucha más participación de las personas que quieren saber justamente cómo proteger el dinero de todo lo que a diario derrosiona su valor. Obviamente, lo que hoy sienten, está sintiendo todo mundo, es los efectos de la inflación. Este, y obviamente están conscientes también de que en un futuro no muy lejano, los impuestos van a ser mucho más altos de lo que son el día de hoy y hay que prepararse desde ahorita, ¿no? Cuando ya los impuestos estén al doble de lo que están el día de hoy. Muchos han despertado a la realidad de que hay muchos instrumentos financieros que están, que tienen demasiadas cuotas o comisiones o fees que terminan mermando, ¿no? Este, el crecimiento de esos portafolios. Entonces, se acercan a nosotros para saber estudiar lo que tienen y saber qué tipo de cambios lo que lo que necesitan hacer para para arribar a una situación donde están sabiendo cómo proteger el dinero, como dije ya, de los impuestos, de la inflación, de la volatilidad, no se diría que en estos últimos años las personas han experimentado más cosas en estos últimos dos años que en la década pasada. Y me refiero a obviamente todo lo que estamos escuchando en los medios de comunicación y lo que hace que los mercados suben y bajen. Entonces, como dijo Albert Einstein, la octava maravilla en el universo es el poder del interés compuesto y cuando estás invirtiendo en mercados financieros y tienes minusvalías del 10 o menos 20 o menos 30 por ciento y te estás tomando algunos meses o años para recuperarte, pues la recuperación no es ganancia, o sea, no es interés compuesto. La única manera de aprovechar el interés compuesto es cuando no pierdes. Y yo creo que ahí es una de las cosas que sí les puedo comentar a la audiencia es de que si en algo nos especializamos es en la mitigación de riesgo, donde sabemos cómo transferir el riesgo a terceros para que podamos tomar ventaja cuando haya una expansión en los mercados sin tener que asumir pérdidas. Entonces, a lo que voy es que cuando combinas estas múltiples estrategias en una macro, en una estrategia 360, completa, le das mucha más vida a tu mismo dinero. Entonces, aquellos que estén a lo mejor pensando en establecer un plan de retiro. Quiero que sepan una cosa, no necesariamente tienes que empezar con miles y miles de pesos o con cientos y cientos de dólares o miles de dólares. La realidad es que lo más importante es iniciar. Tanto en México como en Estados Unidos, alguien puede empezar con tampoco con 25 dólares al mes. Se puede iniciar. Lo importante aquí es aprovechar el tiempo. Tenemos clientes poniendo 50 dólares al mes y clientes poniendo miles y miles de dólares mensuales a un plan financiero. Entonces, pero lo importante es iniciar, que sepan que no se requiere de grandes cantidades. Y número dos, que hagan el plan ahora, porque el fertilizante más importante en cualquier plan financiero es el tiempo. Entonces, cada año que dejas ir es un año que no vas a poder recuperar. Créanmelo. Ya cuando entiendes el valor del tiempo, el valor del dinero a través del tiempo, te das cuenta que cada año que estás desperdiciando hoy de no iniciar es dinero que no va a alcanzar las duplicaciones en los últimos años antes de la jubilación. Y pues la oferta al día de hoy sería, Toño, la que venimos trabajando de tiempo atrás. Me da mucho gusto que la gente la está aceptando. Es un es un curso de ocho modelos. No sé si Toño me puede me lo puede llevar por ahí donde van a garciamauricio.com Allí le dan al curso gratuito. Allí le dan para registrarse. Y gracias Toño por compartirlo. Este y una vez que ustedes se registran a este curso, van a poder entrar a un a un sitio donde van a aprender a aprender los ocho módulos que les van a enseñar justamente todas las estrategias que hemos aprendido en las últimas dos décadas, que es justamente cómo maximizar el seguro social, cómo eliminar los impuestos, cómo este eliminar los 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 fees, cómo proteger el dinero de todo lo que a diario le erosiona su valor. Y ahí pueden hacerme preguntas y si quieren hasta una cita pueden tener conmigo para darles una segunda opinión. Así que les agradezco siempre la oportunidad Toño. Pues bueno, adelante, pues con el programa es lo que tendría yo para compartirles el día de hoy y que la gente sepa que es gratuito by the way. Exactamente es lo que quería yo señalar mi querido Mauricio, que es algo gratis. Vamos a mis abuelos. Toño, Toño, precio es lo que pagas, valor es lo que recibes, precios están pagando nada, el valor se representa cientos de miles de dólares para las personas realmente este y en algunos millones de dólares porque estamos hablando de cómo darle hasta dos décadas más de vida al mismo dinero. Y no hay algo más valioso, Mauricio, que el conocimiento, eso siempre lo voy a decir, conocimiento es invaluable y esto lo está ofreciendo el querido Mauricio García en www.garciamauricio.com. Por favor, no se lo vaya a perder, búsquelo, ya sabe que puede tener una conversación one on one, uno a uno en la página, puede buscar este curso completamente gratuito y pues querido Mauricio, no me queda más que agradecerte y pues aquí nos vemos mañana con muchísimo gusto. Gracias Toño, gracias como siempre, hasta pronto. Ahí lo tiene usted al queridísimo Mauricio García, nuestro emprendedor serial aquí, aquí en sin censura. Y bueno, pues, se nos fue el tiempo.